Querida audiencia, bienvenidos, ¿cómo están? Me da un gusto enorme que sea unos minutos por aquí, pues vamos comenzando. En base a la respuesta a todos los videos interactivos, si yo vi que les han gustado, hoy les traigo uno con las pinturas de arte más destacadas e importantes de nuestra historia. Así que si gustan quedarse a ver cómo están en cuanto a conocimientos sobre las pinturas de arte más famosas de la historia, están más que invitados a quedarse. Así que pues, ¡vamos comenzando! ¡Suscríbete! 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Y hasta aquí terminamos el video de hoy Es un gusto que se den unos minutos por aquí ¿Cómo les fue? Espero les haya servido de algo Espero hayan aprendido algo nuevo Y si ya lo saben esto les haya reforzado un poco lo que ya sabía Ya saben que los videos de hoy son cortitos Así que pues eso es todo de mi parte Y me despido Bye 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 Gracias por ver el video.